Vengo de Itaparaguay y vengo de una familia de artesanos que mi bisabuela hacía los cántaros, las cantarillas, lo ñaupum y eso, después mi abuela, mi madre, Juana Marta Roda, que fue ganadora de varios premios nacionales e internacionales y yo soy la única hija de Juana Marta, mi madre falleció hace 11 años y yo, hija única y la última de la familia que hago estas obras que se están exhibiendo acá en la Bienal. Hacerme la invitación y elegir mi obra, muy agradecida Adriano por la invitación y por venir tan lejos mi obra de mostrar en este lugar maravilloso. Estoy, no tengo más palabras que agradecer, de venir, llegar y ver mi obra que está en ese lugar hermoso. Dios mío, me parece que en el momento que cuando mamá estaba a mi lado trabajando conmigo, me pareció eso que está ahí, que cuando llegué y vi su obra. Me hizo acordar de muchas cosas que pasé con mi madre en aquellos momentos. Mamá me está dando una oportunidad muy grande, tan lejos, de compartir con ella este momento con mi obra y con la obra de mi madre, Juana Marta Roda. Gracias a mi bisabuela María Balvinas Cueva, a mi madre que me enseñó. Y puedo yo disfrutar de este momento, de venir de tan lejos y encontrar la obra de mi mamá y mía. Muchas gracias a esta Bienal Adriano Pedrosa. Me siento, no sé cómo explicarle, emocionadísima porque yo vengo de una familia humilde, que yo no pensé llegar a este momento, a este lugar, a este momento muy importante y muy grande, que Adriano me conoce muy bien de dónde vengo. No tengo cómo explicarle de dónde vengo de tan lejos y estar mi obra acá. Mi madre ganó muchos premios nacionales e internacionales en diferentes países con su microescultura y yo, hoy en día, hago ya figura más grande que vengo acá a encontrar. Esa es una técnica que se llama el colombín, el chorizo, que con ese se hace la base. Después con el colombín se está subiendo, se hace así la... Esa es nuestra técnica. Y también agradezco a mi madre que por haber enseñado. Ella me enseñó a cocinar bien la obra. No tenemos que ser de cocinar así, feo, feo nomás, no. Tiene que ser bien cocinado para que pueda resistir esa obra de ir lejos. Y también los clientes que compran, que pueda estar satisfecho de la obra que se cocina muy bien. Agradezco a mi madre por esa enseñanza.